... Estando en la cárcel Miguel Hernández recibió una carta de su mujer diciéndole que en casa no había para comer otra cosa que pan y cebolla y la angustia de esa mujer era que tenía que amamantar por aquellos días un niño de muy pocos meses la respuesta de Miguel Hernández fue uno de los poemas más hermosos y más terribles que uno puede echarse a los ojos Las nanas de la cebolla es para mí siempre una satisfacción aclarar que la música de esta canción corresponde a mi amigo y compañero Alberto Cortés La cebolla es escarcha cerrada y pobre escarcha de tus días y de mis noches hambre y cebolla cero negro y escarcha grande y redonda en la cuna de la pared mi niño estaba con sangre de cebolla se amamantaba pero tu sangre escarcha de azúcar se amamantaba se amamantaba una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna sobre la cuna sobre la cuna cuíete niño que te traigo la luna cuanto es preciso Risa me hace libre, me pone alas Soledades me quitan, cárcel me arranca Boca que vuela, corazón que en tus labios redampaguea Es tu risa la escala más victoriosa Vencedor de las flores y las alondres Rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor Desperté de ser niño, nunca despierte Triste llevo la boca, ríete siempre Siempre en la cuna, defendiendo la risa Y al octavo ves, ríes con cinco azares Con cinco disminutas ferocidades Con cinco dientes Adolescentes Frontera de los besos, será mañana Cuando en la dentadura, sientas un arma Sientas un fuego, retientes abajo, buscando el centro El arido en la doble luna del pecho El triste de cebolla, tu satisfecho No te derrumpe No sepas lo que pasa Ni lo que ocurre No te derrumpe No te derrumpe No te derrumpe Gracias.